Vimos esa chirmola, ella hizo unos huevos así cocidos y cocieron los tomates mamá, como a las 8 de la noche estábamos cenando, ese tomate es bien ácido, que rico está, yo más quería que se nos acabó, a ver cuando pasa el don por acá, ahí le encargamos, vamos a cantar. Vuelta que pasa, claro. Otro día no estaba usted cuando venimos a dejarle en los de Manicela? No, yo estaba paseando. Estaba paseando? Sí, como acá ya lo llevaron un día de descanso y dejó que nos sacaran un rato porque se aburre a uno. Ah, con la muchacha? Sí. Ah. De veras usted, la Olga no está? Nosotros cargamos unas blusitas ahí. Bien. Y me dice, me dice Mari. Hoy salió temprano. Hoy salió luego? Sí, porque me dejaste ahí. Entonces, yo le digo a Mari, yo creo que esas blusas le quedan a Olga. Pero me dice Mari, pero ella no está. Pero le pregunto si ahí está, pues. Le podemos hacer entrega, mamá? Sí. André malo, mamita. Si es que no está cansada y quiere venir, dile que venga. Le queremos ver si le quedan unas blusas ahí que nos regalaron en la capital para regalar. Entonces, para qué lo vamos a andar cargando ahí, verdad? Si es para regalar en cuanto mejor si lo usan más luego, ah? Así que, Don Virgilio, acá está la entrega de despensa para Doña Rosa que usted mandó. Mari, la factura no la encontré. Eh, te la di. Ah! Miren cómo estoy. Olvidado, miren, Doña Rosa. Aquí está, miren. Es que, miren que hemos andado recorriendo diferentes tiendas. Y, ahora, una compra que hicimos, me dice, Mari, fíjate que en tal tienda los precios bajaron. Entonces, para la próxima compra que hagamos, vamos a ir otra vez a esta tienda. Abundan más. Ah, entonces. Es que hay tiendas que son bien caras. Sí. Pero mira, Doña Rosa, que a veces en unas está un poco más barato, en otras no. Después, en la que estaba caro, baja y las otras, así. Como que tiene que ir buscando. A ver dónde. Para que rinda más. Para que rinda más. Es cierto. Así que miren, Rosa. Acá viene la cantidad de 708 o más. Sí, ahí está. 708, porque dice efectivo, 750. Y si llega un cambio de 41. Vale. Entonces, son 708. 710, digamos. Porque los demás son casi que centavos. Y, el de la envío fue de 750. Entonces, sobraron 40 quetzales. Aquí está, Doña Rosa. Muchas gracias. Para que usted. Para el pollito. Sí, miren. Que compre algo ahí mañana. Ajá. Y, pues, Don Virgilio quede contento, ¿verdad? Al ver. Sí. Su reacción suya. Ajá. Muchas gracias, Don Virgilio. Que Dios que la cuide. Que lo... A donde esté, su familia. Que Dios siempre cuida a las personas de donde andan. Sí. Muchas gracias. Bueno. Así es, Doña Rosa. Fíjese, Doña Rosa, que las personas estaban comentando. Bueno, tenemos muchas personas que comentan y dicen, ¿verdad? De que, Doña Rosa, ese sería bueno ese. Como las personas estaban viendo que, de lo que sucedió, estaba haciendo el llamado al público, ¿verdad? De una surrefe. Sí, mira, que me dio tanta pena. Ajá. Yo ni me estaba dando. Si me dice, Mari, fíjate que, Doña Rosa, en este video, como yo me fui para allá a ver el trabajo de... De Mari. Y me dice, Doña Rosa pidió una surrefe. Y se animó, le digo. Ajá. Sí. Como ella es bien chiveada, le digo, y... Bueno, pues, si lo... si lo dijo, que bueno, ¿verdad? Y a lo mejor alguien se lo regaló. Es que a mí me da tanta pena, porque como... Uno sabe, en estos tostos de abajo, todo cuesta, todo está caro y... me da pena. Sí. Fíjese, Doña Rosa, que estaban diciendo ahí las personas, ¿verdad? De que... Bueno, las personas miran de que... Don Néstor Lee no puede trabajar. Él está enfermo. Sí, yo estaba pensando yo, mire, que no sé ni cómo le digo yo a este. Ojalá, le digo yo que... Don Pablo, le digo yo que nos ha ayudado bastante. Le digo, nos ha echado las manos a la que nunca se van a olvidar de nosotros, porque... No sé todavía cómo me va a ir, porque sí, cómo está él, no sé todavía si... Cómo le va a ir en el hijo. Sí, sí. ¿Qué dice, Doña Rosa? Le voy a hacer una pregunta, Doña Rosa. ¿Nunca le hemos enfadado de estar aquí visitándola? No. ¿No? No. ¿Le va a hacer falta si ya no venimos? Sí, yo se lo estaba diciendo y aquella. Le digo, y ojalá que no se olviden de mí. Le digo, porque yo no sé todavía cómo le va a ir él. Fíjese, Doña Rosa, que las personas están diciendo ahí, ya que usted tiene a Jenny, a Rosita, a Marisela. Estaban diciendo, ¿verdad?, que sería bueno que usted emprendiera en su negocio. Así como usted que dice que quiere en su refrigerador, pues vender helados o vender tortillas. Las personas se dan cuenta que aquí pasa mucha gente. O no sé, ¿verdad?, algo que a usted le gustaría. Yo le voy a decir algo. Este, la, aquella que está trabajando, ella ya día me ha dicho, yo ya no quisiera trabajarme. Yo quisiera estar con usted en la casa. Yo quisiera, me dijo, vender algo, comido, así me lo voy a ofrecer, me dijo. Y depende cuánto quieren y eso vamos a hacer, me dijo. Pero como para hacer, no quiere dinero. Sí. Ajá. O sea que sí les gustaría tener en su propio negocio. Sí. ¿Y qué, qué, qué es lo que ha pensado usted vender? Pues cuéntenos. La Olga, ella como ha trabajado en eso, ellos primero van a ofrecer la comida. Depende cuánto quieren las personas, pues. Ella hace lo que se hace. Para que no sobre. Ajá. Y como ella, ella sabe lo que se hace de todo de venta, pues ahora sí yo nunca lo he hecho. Cambio, ella ha trabajado en este. Porque las personas le dicen que le pagan y ella los va a ayudar, pues. Entonces ahí ella se da cuenta todo que, que la comida que venden y todo. Ajá. Así me estaba diciendo ella. Pero le digo yo, para ir a ofrecer, le digo, necesita con qué ir, le digo. Y la misma, la ir a entregar, tenés que estar a la, en punto de la hora. Lo que vos vas a decir si a las dos vas a ir, a las dos tenés que ir a entregar la comida. Le digo yo a ella. Ajá. Ajá. Bueno, esa es la idea que las personas dan, ¿verdad? Y que sería bueno de, de que, las personas saben, ¿verdad? Que las ayudas no es de todo el tiempo. Entonces ellos quisieran que usted, pues, se pusiera a vender, a trabajar en algo para que tenga su ingreso. Porque uno de mujer todo el tiempo necesita, necesita algo para cocinarle a los niños, ¿sí? Y entonces... Aquí torcillería, no hay muy costado. Solamente que uno va a asquilar así, en una parte así, allá en el pueblo. ¿Qué es lo que así consideran ustedes que se venden aquí? Así, comida nada más. Ya. Pues ella me dice que la, la patoja, la Olga, me dice que comida se vende, me dice ella, pues. Hola. ¿Qué tal a todos? Que tenemos a Olga. No sé si sale o pierdo. ¿Qué piensas tú de eso, Olga? ¿Qué dices? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Este... Pues, hay que aprobar hacer algo. Pero también es tú tener carácter para ir a las casas, ofrecer, entregar. Porque eso quiere carácter, tiene que ser alguien que le guste. Por ejemplo, a Marisela, pues yo considero que ella tiene mucha vergüenza. Ella quizás va a decir, ay, no, me da vergüenza. ¿Pero tú? Yo sí. Ah, tú sí. Ajá. Ella como ya lo ha hecho, le digo, ay. Sí. Le va a ofrecer, y ahí pues. Depende de cuánto plato le encarguen a uno, ahí apunta uno, y ahí pues ya se nos platos y se va a entregar. Pero eso sería un día antes, ¿no? Ajá, de antes. Para que no sabes. Si ya sabes cuánto vas a vender el otro día. Ajá. Pero, ¿qué es lo que te gustaría vender? Bueno, pero ese negocio antes que nada, ¿para qué sería? Como para ayudarse todos aquí, o tuyo nada más, o cómo sería el asunto, eh? Para ayudar a todos. A todos. Ajá. Mientras tu padrastro se recupera. Ajá. Ajá. ¿Qué te gustaría vender? ¿Qué opinas de eso? ¿Está bien? No. 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 No le digo yo, ay, así como sale caro todo ahorita. No sé si sale o pierde uno. Ahí esta la. Ajá. Como ella ha hecho la ayudada a las que venden y ella sabe todo como es el... Me dice ella, hay veces que pierden, me dice, hay veces que le salen más, hay veces que pierden, me dice. Pero fíjese que yo miro que aquí pasa bastante gente en esta calle. Tal vez en un negocio, no es que tal vez, así tendría que ser. Habría que quitarse, destapar un poco más aquí, quitarle un poco de cerco para hacer una como una champita. Y a la gente, mira que hay una mesita, hay unos trastes con comida, cualquiera viene y que vende, le pregunta. O si ella es un poco más amigable, mira le ofrezco empanadas. Ah, como la da, cinco a la porción. Cualquiera se para y empieza a comer. Pero, si va a tener una su refri y no le va a sacar provecho, pues va a llegar un momento que va a decir, estoy pagando la luz. Mucho está saliendo y no hay de donde sale para pagar la luz. Entonces, pues yo digo, la refri está bien, es algo bueno pues. Pero, buscando el helado, como sacarle provecho. Entonces, bueno, ahí las personas están escuchando, verdad, lo que ustedes... Porque si, muchos dicen, verdad, no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñarle a pescar a la gente. Y eso es verdad, porque miren, por ahorita nosotros estamos acá, hay alimentos y todo, pero supongamos que va a llegar el día que yo no sé, tal vez ya no vamos a venir. Entonces, va a decir, doña Rosa, ya no, ya no hay cachas que vengan porque ya no hay nada pendiente y así van a poner tristes. Mientras que ahorita, pues como nosotros estamos viniendo siempre, cada dos, tres días estamos acá para darle continuidad al trabajo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.